¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi primer vuelo de un gorrión Que por su desgracia fue y cayó En las garras del dolor Mi primer amor Mi primera pena Mi primer copiezo Mi primer condena Mi primer amor Mi primera pena Mi primer copiezo Mi primer condena Ya sabes quién es La autoridad De la sierra ¡Echale! Era la primera vez Que entregaba el corazón La primera vez De todo Todo terminó en gran decepción La primera vez que amaba Mi primer vuelo de un gorrión Mi primer amor Mi primer amor Mi primera pena Estos chicos de autoridad De la sierra Volvieron a contado ¿No? ¡Sí!